Esto me dice, para todos los casalenteros, ¡alguien! ¿Cuál vida será mejor, el tuyo o el mío? Dios tu herida, ¡claro que sí! ¡Vamos de ir! Cásate, casada entero, casado te quiero ver Vos casado, yo soltera, ¿cuál vida será mejor? Vos casado, yo soltera, ¿cuál vida será mejor? Vos casado, yo soltera, ¿cuál vida será mejor? La naranja para dulce limón, para espinos Mi cariño para firme es el tuyo, para engaños Mi cariño para firme es el tuyo, para engañoso Música de barrios Música de barrios Mariposa, 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 diz que ha dicho que me caso Casado por una noche, casado por una noche, soltera toda la vida Música de barrios Música de barrios Música de barrios ¡Suscríbete al canal! Cásate, cásame entero, cásado te quiero ver Cásate, cásame entero, cásado te quiero ver Vos cásado, yo soltero, cuál vida será mejor Vos cásado, yo soltero, cuál vida será mejor Escuchaste bien, el ganas del tronco, hijo Cásado, yo soltero, cásado te quiero ver Cásado, yo soltero, cásado te quiero ver